hola 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 qué tal amigos bienvenidos esto es Ale tutoriales múltiples hoy aprenderemos cómo hacer un mapa conceptual en Word bueno entonces ahí tenemos un ejemplo de esa manera construiremos un mapa conceptual similar a esto por entonces abrimos una hoja en blanco en Word y ahora la orientación de la hoja estamos trabajando en horizontal en este caso si en tu caso quieres trabajar en vertical ahí tienes puedes cambiar bueno en este caso en forma horizontal y ahora nos vamos a la pestaña insertar y ahora nos vamos smart art y como ven amigos aquí tenemos todo tipo de gráfico de smart art tenemos lista procesos tenemos ciclos jerarquía relación matriz pirámide para insertar imágenes bueno en este caso trabajaremos con jerarquía y aquí tenemos los diversos gráficos como ve amigos en la parte derecha ahí muestra una visualización bueno para este caso para este ejemplo seleccionar algo simple aquí donde dice organigrama ahí lo tenemos la vista previa y le damos aceptar bueno entonces aquí lo tenemos y ahora si queremos mover libremente seleccionamos el cuadro botón derecho y ahora ajuste de texto le damos delante de texto y listo y ahora ya podemos mover y ahora vamos a trabajar similar a esto queremos eliminar uno de los cuadros seleccionamos el cuadro para eliminar y le damos botón suprimir así quedaría bueno en la parte superior bueno esta parte podría ser para el título principal para este caso agregaré otro cuadro en la parte superior para ello seleccionamos el cuadro botón derecho y ahora nos vamos en esta parte donde dice agregar formas a la derecha tenemos para agregar formas detrás agregar forma delante superior debajo ahí tenemos asistente en este caso agrego en la parte superior y listo como ve amigos y vemos que ya ha cambiado la forma y ahora pues estando en la pestaña diseños podemos cambiar el gráfico ahí está de esa manera bueno en este caso yo tomaré está donde dice jerarquía etiquetada y listo así quedaría bueno entonces y ahora ya tenemos para la parte superior agregado para el título bueno ya podemos teclear el tema o el título en este caso los cuatro pilares de la educación y ahora ya podemos agrandar esto y listo podemos disminuir el cuadro después de ello vamos a hacer un conector en este caso con la palabra son aquí tecleamos la palabra son ahí lo tenemos y ahora vamos a reducir este cuadro más o menos así y ahora pues tenemos que sacar el fondo seleccionamos nos vamos formato relleno de forma y le damos sin relleno y ahora en tu caso puede salir con contorno pues simplemente también le das contorno de forma y le das sin contorno obviamente la letra ha desaparecido porque estaba de color blanco para ello vamos a cambiar nos vamos a la pestaña inicio y le damos un color en este caso le voy a dar negro como amigos ahí está y ahora continuamos vamos a crear cuatro cuadros para subtítulos así como estos como agregamos un cuadro más entonces sencillo supongamos que esto es subtítulo a tenemos b y c listo y como agregamos un cuadro más a lado derecho oa la izquierda bueno uno podríamos hacer seleccionamos el cuadro pues simplemente lo copiamos para ello presionamos las teclas control c para copiar y control v para pegar y listo como amigos vamos a hacer también de otra manera le voy a dar control z seleccionamos el cuadro y vemos en esta parte me aparece este signo de despliegue desplegamos y ahí están pero para agregar por ejemplo me posiciono en la parte c ahí está clickeamos delante del texto y le damos enter como amigos ahí está y así podríamos seguir agregando más cuadros solo presionando la tecla enter como amigos de esa manera y ahora si desea suprimir pues seleccionamos el cuadro le damos el botón suprimir 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 y listo en este caso me quedo con cuatro esto hace la letra d de esa manera y ahora como agregamos otro cuadro debajo de subtítulo seleccionamos el cuadro pues en este caso nos vamos en esta parte de este signo de despliegue posicionamos el mouse delante del texto listo y ahora le damos enter vemos que se agregó a la derecha estando el mouse en esta parte en este caso en el vacío que está seleccionado presionamos la tecla tabuladora como amigos ahí está la tecla tabulador o la tecla tab y como pueden apreciar ha cambiado la posición hacia abajo de igual manera hacemos con siguiente seleccionamos y vemos que ya está seleccionado que está marcado posicionamos el mouse delante del texto le damos enter y le damos tab de igual manera siguiente tabla seleccionamos posicionamos el cursor delante del texto enter y ahora presionamos la tecla tab asimismo seleccionamos enter tab de esa manera agregamos los cuadros hacia abajo bueno en este caso voy a agregar más cuadros rápidamente seleccionamos posicionamos posicionamos el mouse enter tab posicionamos de igual manera no lo puedo hacer en conjunto esto debía seleccionar enter tab listo listo tengo uno más lo voy a dar rápidamente enter tab seleccionamos 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 posicionamos y listo bueno entonces ahora ya tenemos el gráfico y ahora vamos a agrandar el cuadro el máximo que podamos listo ahí está quedará agrandado vamos en esta parte podemos estirar el margen derecho un poquito más de igual manera y ya está lo dejo por momento así bueno entonces para los subtítulos vamos a cambiar de forma así como estos para seleccionar presionamos la tecla shift mantengamos presionado la tecla pulsamos sin soltar la tecla shift de modo que ya tenemos seleccionado los cuatro cuadros y ahora pues botón derecho y ahora nos vamos cambiar forma ahí tenemos para poder cambiar ahí tenemos formas básicas o en este caso yo estoy buscando a ver aquí donde dice cilindro vamos a reducir el tamaño para ello nos posicionamos el cursor en uno de los puntos hasta que aparezca la flecha abajo y arriba así como lo ven presionamos y pues reducimos y ahora aprovechemos que está seleccionado para cambiar el color nos vamos formato nos vamos relleno de forma aquí tenemos el color para poder cambiar bueno en este caso ponga esta azul y ahora pondremos los subtemas digitaremos el texto listo de esa manera también podemos dar botón derecho para poder agregar o editar el texto podemos seleccionar ya sabemos cómo seleccionar presionando la tecla shift para poder cambiar en conjunto el color de la fuente en este caso voy a poner negrita a ver aprovecho poner un poco más grande bueno entonces y ahora vamos a poner esas palabras que conectan es desarrolla propicia implica perfecto tecleamos para agregar texto botón derecho editar texto y ahora ahí están las palabras que van conectar y ahora pues simplemente vamos a reducir ya sabemos vamos a seleccionar todos los cuadros presionamos el primer cuadro y ahora presionamos la tecla shift presionamos y así pulsamos listo quedan seleccionados los cuatro elementos o los cuatro cuadros y ahora nos ubicamos en uno de los puntos para poder reducir jalamos más o menos lo ponemos en esta talla y ahora estando todos los cuadros seleccionados vamos a aprovechar sacar el fondo nos vamos formato relleno y le damos sin relleno en tu caso sale contorno pues simplemente le das contorno de forma y también le das sin contorno bueno las letras no se ven pues simplemente cambiamos el color vamos inicio y ahora cambiamos el color en este caso negro y ahí está como veis amigos ahora ya tenemos las palabras que conectan al subtítulo como veis amigos ahí va quedando vamos a agregar más cuadros seleccionamos ya sabemos nos vamos en esta parte desplegamos le damos enter y la flecha tab para agregar abajo de igual manera en esta parte posicionamos el cursor le damos enter y ahora la tecla tab seleccionamos el cursor enter tab enter tab y ahora vamos a teclear agregar texto mientras eso pausar el vídeo para llenar bueno entonces ya tengo llenado las palabras ahora seleccionamos los cuatro cuadros presionando la tecla shift ya sabemos seleccionamos y ahora vamos a reducir más o menos la talla y ahora aprovecharemos sacar el fondo le damos sin relleno y ahora vamos a ver más cuadros así como esto podemos copiar y pegar presionamos la tecla control c y ya queda copiado y ahora le damos control v como veis amigos de igual manera en esta parte control c control v ya está y ahora agregaré otro cuadro hacia abajo esto ya sabemos seleccionamos el cuadro nos vamos en esta flecha de despliegue vemos que ya está seleccionado posicionamos el cursor delante del punto le damos enter y ahora presionamos la tecla tab como veis amigos de esa manera y así hacemos con el siguiente cuadro como veis amigos ahí está antes de llenar los textos puedes cambiar el diseño seleccionamos y ahora ahí está el diseño como quedaría como veis amigos yo me quedo tal como estaba vamos a rellenar texto para ello pausaré esta grabación y ya volvemos seleccionamos y bueno entonces ya acabo de llenar los textos en cada cuadro y ahora ya podemos poner estética seleccionamos los cuadros para poder cambiar el color de fuente en este caso presiono la tecla shift queda seleccionado y listo y ahora vamos a reducir voy a reducir un poco y ahora aprovecho sacar o cambiar el color de fuente nos vamos a pestaña formato relleno de forma cambiaré de color en este caso ahí lo tengo y agregaré un contorno de forma tengo le pongo uno y medio de contorno nuevamente volvemos contorno de forma para escoger las líneas en este caso los puntos y listo de esa manera podemos poner estética a los cuadros y ahora aprovecho aumentar la fuente me voy pestaña inicio aumentamos un tamaño 12 podría ser y listo ahí está como veis amigos bueno entonces continuamos que más podemos hacer bueno entonces y ahora vamos a poner degradado los cuadros así como ven para ello seleccionamos todos los cuadros presionamos la tecla shift seleccionamos para seleccionar el siguiente cuadro y así todos los cuadros para poner un degradado de fondo listo quedan seleccionados y ahora nos vamos formato nos vamos relleno de forma y ahora nos vamos degradado aquí lo tenemos y ahí está el color bueno en este caso podemos seleccionar color acá tenemos más nítidos para este caso seleccionar esto ya va quedando bonito nuestro cuadro nuestro mapa conceptual vamos a ir mejorando continuamos por entonces y ahora seleccionamos seleccionamos todos los cuadros ya sabemos presionando la tecla shift para poder aumentar el tamaño de la fuente y aumentamos el tamaño de la fuente bueno lo pongo en 11 y listo ahí está nuestro mapa conceptual y a esto es ya cuestión de dar estética quizás podemos agregar un poquito más los cuadros de subtítulo seleccionamos todo y un poquito más agrandamos del mismo tamaño y ahora si queremos aumentar el grosor de las líneas seleccionamos las líneas en esta parte presionamos la tecla shift para seleccionar la siguiente línea continuamos presionando la tecla shift y listo y ahora nos vamos formato nos vamos contorno de forma y aquí agregamos un grosor de 1 punto y el color en este caso lo pongo en color azul y ahí está como bien amigos y ahora podemos cambiar de forma en el cuadro de título seleccionamos el cuadro botón derecho y ahora nos vamos cambiar forma aquí podemos cambiar de forma por ejemplo ahí tenemos la placa como bien amigos de esa manera quedaría botón derecho para seguir cambiando quizás tal vez en este caso lo voy a poner un rectángulo biselado y listo bueno podemos agregar un poquito aumentar el tamaño tal vez un poquito más el tamaño de la fuente y le podemos poner negrita y ahora vamos a agregar un fondo o podemos poner también textura degradado bueno en este caso vamos a seleccionar el cuadro queda seleccionado y ahora botón derecho nos vamos formato de objeto y ahora en la parte derecha no me aparece ahí está marcado la opción de forma vemos que está marcado sin relleno y ahora podríamos poner un relleno de sólido ahí está y de esa manera podríamos escoger el color como bien amigos de esa manera voy a ver si no quieres poner el color de sólido podrías tal vez poner relleno degradado como bien amigos se ve bien bueno en tu caso y en esta parte puede salir varios delimitadores si agregamos otro miren como ven amigos para sacarlo esto pues simplemente presionamos y arrastramos para hacia arriba ahí tenemos para poder agregar para quitar los delimitadores en este caso podemos cambiar el color seleccionamos y acá podríamos tal vez un poner un color como bien amigos de esa manera ahora vamos a cambiar su color que estaba de color así aquí tenemos para poder manejar la transparencia todo es bueno si no nos gusta pues podemos poner tal vez relleno de trama y podemos cambiar el color aquí tenemos para poder cambiar el color un azul ahí tenemos trama de diferente estilo y ahora si no te gusta esto poner tramas o color de sólido de dados puedes poner relleno con imagen o textura seleccionamos a mí me sale automáticamente la imagen que estaba practicando más antes pues si deseas cambiar nos vamos en esta pestaña insertar o podríamos también seleccionar imágenes de en línea si estás conectado a internet selecciono desde mi equipo aquí tengo imágenes por ejemplo podría seleccionar esto insertar vamos a cambiar imágenes por ejemplo otra vez seleccionamos esta misma imagen insertamos y vemos aquí nos va a aparecer la imagen originalmente pues para poner un poco transparente ahí tenemos en esta parte donde dice transparencia podríamos arrastrar y un poquito bajar la transparencia bueno lo dejo así de esa manera entonces concluimos con este vídeo tutorial y ahora si quieres guardar en formato pdf pues para ello nos vamos a archivo nos vamos a guardar como nos vamos a examinar y ahora vemos que en el tipo está en documento word podemos cambiar en formato pdf buscamos la ubicación donde queremos guardar en este caso en escritorio y le damos guardar como bien amigos ahí está y ahora si deseas guardar como imagen nos vamos en esta parte en el buscador de windows tecleamos recortes como bien amigos ahí está la herramienta de cortes seleccionamos presionamos este botón o esta pestaña nuevo marcamos seleccionamos el área donde vamos a recortar listo como bien amigos ahí está soltamos y ahora le damos archivo guardar como está en formato png podemos cambiar en jpg si deseamos bueno buscamos en el lugar donde vamos a guardar en este caso lo guarda en escritorio asignamos un nombre listo y le damos guardar como bien amigos de esta manera ya tenemos nuestro mapa conceptual y ahora esta ventana ya podemos cerrar listo vamos a ver como ha quedado ahí tenemos y listo como bien amigos ahí está bueno entonces de esta manera concluimos con este video tutorial hemos aprendido como crear o hacer un mapa conceptual en Word si le gustó y le fue útil este video regálame un like y si aún no te has suscrito y eres nuevo te invito a que lo hagas esto es ALE tutoriales múltiples y hasta pronto